Y pasamos ahora a la información política. Yesenia Guamaní fue destituida de la segunda vicepresidencia de la Asamblea. Tras esta decisión empiezan las negociaciones para llenar los puestos vacantes de las dos vicepresidencias. Francisco Garcés siguió la sesión de la Asamblea y nos ha preparado la información. 83 asambleístas, los de UNES, algunos de Pachacútic, los rebeldes de izquierda democrática, los del Partido Social Cristiano y algunos independientes se unieron y lograron la destitución de la segunda vicepresidenta del legislativo, Yesenia Guamaní. Fue la conclusión del proceso en contra del asambleísta de la ID que fue denunciada por Yajair Agurresta del correísmo de un incumplimiento de funciones como integrante del CAL. Al final, demostrar que Guamaní era culpable o inocente era irrelevante, porque al empezar la sesión, la decisión de destitución ya estaba tomada. Pero es justo. La verdad es que no importa. Para lo que están decidiendo aquí, lo que menos les importa en las decisiones es si es justo. Si ustedes la quieren sancionar a ella por algo que es una moción, y si la quieren sancionar por una resolución colectiva, díganos cuándo le toca al doctor Sánchez. ¡Seamos cuarentes! Con Guamaní fuera, en la mesa directiva de la asamblea quedó solo Virgilio Saquicela, y se puso en juego la negociación para llenar las dos vicepresidencias. La primera de ellas vacante desde hace 45 días cuando se destituyó a Guadalupe Llori. Resuelvan su reparto. Aprovechen el fin de semana para eso, pero designemos las autoridades que permitan que esta asamblea nacional pueda avanzar. Ya veré el país los resultados que quieren tomarse las instituciones, tener el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de eso los organismos de control, y sobre todo tener el control de la justicia. La elección de las vicepresidencias sería la próxima semana, y de eso ya se habla en la mayoría. Personalmente, el partido sí debería optar por cualquiera de las dos vicepresidencias, porque legítimamente lo podríamos hacer. Lo digo personalmente, no lo digo como bancada. Solo los legisladores de UNES aseguran que no les interesa esos puestos, aunque sí que los ocupen sus aliados. La conversación va a estar álgida desde el día de mañana. Nosotros, como UNES, no vamos a pelear en ningún espacio. Y al igual que lo hizo la entonces presidenta de la asamblea cuando la destituyeron, Cuamaní anunció que posiblemente tomará medidas legales. Naciones nacionales, como también internacionales, pero reitero, esto lo vamos primero a analizar a la interna del Partido Izquierda Democrática. Cuamaní dejó su puesto y así también quedan dos espacios libres en el CAL, que serán fundamentales para delinear la agenda de los próximos meses.